Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Yorakal y hoy os traigo Leyenda Élfica de nuevo. Venimos con esta saga de librojuegos que son cuatro libros y hoy empezamos el último libro, Aliados y enemigos. La cosa es que, bueno, pues no me he puesto a mirar la ficha, la tengo que subir, pero creo que al final, como creo que solo subir una habilidad, mirar en un momento las que hay y ya está, le tenía ganas, o sea, porque con la tontería llevaba, pues para vosotros igual, bueno sí, igual un poquito también, pero llevaba ya un mes y pico sin poder sentarme así a grabar porque la vida, cambio de trabajo, cosas, y que no me da para todo, y pues eso, me he sentado, me voy a poner a grabar, voy a empezar este librojuego, el, como digo, cuarto y último libro de la leyenda élfica, y vamos a ver lo que pasa, porque el anterior, la verdad que, bueno, o sea, no estuvo mal realmente, pero sí que es verdad que es como, bueno, vamos a intentar pedir la ayuda de los humanos y nos secuestran a la señora, a la amiga y, o sea, y la mitad del tiempo fue nosotros intentando encontrar a nuestra compañera, y luego al final sí, hubo un poco de acción, tal, no sé qué, y al final quedamos a bien con los humanos, pero no sé, como que se me hizo como, va, estuvo muy guay, porque además el tener que estar pendiente de encontrar las pistas, apuntarlas, tal, estuvo muy chulo, hubo una que no me acuerdo, que no su solo, de las estrellas, soles y lunas, lo tengo ahí apuntado, ojo, pero es eso, o sea, estuvo muy chulo en esa parte, o que los elfos oscuros les tenían miedo al fuego, pero sí que es verdad que es eso, que por otra parte es como, joder, no avanzamos, o sea, nos quedamos ahí como la mitad del tiempo buscando a nuestra compañera, para que luego encima sospecharan de nosotros, o sea, no sé, como todo mal, ¿no? y luego encima nos atacan, casi nos morimos, todo mal, pero bueno, vamos a pasar por aquí, y como digo, ay, espera, que no he puesto, eh, activar ahí, vamos, eh, creo que bueno, mira, os voy a hacer la historia hasta ahora, ¿vale? La guerra ha asolado tu tierra natal, el reino élfico de Salanest despertó una mañana bajo el ataque de los dragones, criaturas de leyenda que arrasaron el bosque en un intento de destruir la ciudad de Lindanast, las defensas aguantaron y el invasor fue expulsado, aunque nuevos rumores hablaban de un gran ejército enemigo que se agrupaba en el norte, de este modo, como hijo menor del rey Gerael, fuiste elegido por tu padre para una urgente misión, partir hacia Stumland para solicitar la ayuda del reino humano en la guerra que se avecinaba, cosa que trataste, ni se sabe, o sea, porque... que estaríamos una semana y pico de viaje, más no sé cuántos días ahí, más... ahora ponte tú a volver... no sé yo, eh, pero bueno... Durante un viaje plagado de peligros, uniste fuerzas con un caballero llamado Pendrys, y te encontraste también con tu antigua compañera Miriel, una exploradora elfa de tu patrulla de los bosques. De esta forma, tras una huida desesperada a través de las montañas, lograste alcanzar la meta de tu viaje, la plaza fuerte de Eradun, entrada al reino de Stumland. Por desgracia, en Eradun comprobaste que la sombra del mal acechaba también a los humanos, ya que un ejército de orcos se acercaba para destruirlos. Durante tu estancia en la fortaleza, la princesa Felenia murió de forma misteriosa, y tus investigaciones te llevaron a descubrir que Erasir, la otra hija del rey, había sido suplantada por una elfa oscura que planeaba poner fin al linaje de reyes humanos. Tras una cruda batalla, diste muerta la asesina, mientras la llegada del ejército de Solak puso fin al asedio y expulsó la horda de orcos y dragones. Oye, no vamos a decir nada de que secuestraron a nuestra compañera, y encima sospecharon de nosotros por todo. Eso se omite. El patio de la fortaleza queda en silencio al concluir el funeral en honor de las princesas muertas y los caballeros caídos en la batalla contra los orcos. Poco después, Miriel y tú os presentáis ante el rey para despediros antes de emprender el viaje de vueltas a la Nést. Tras debatir con mis consejeros, dice el rey Edoar con su serio semblante habitual, he llegado a la conclusión de que no podemos permanecer encerrados en nuestros castillos, esperando la llegada del enemigo. De esta forma resistiríamos algún tiempo, pero el trágico final sería igualmente inevitable. Mi decisión es partir hacia el este con el grueso de mi ejército y hacer frente a la sombra. Entonces posa una mano sobre tu hombro y la esperanza reluce en sus afligidos ojos. Por tanto, decidle a vuestro padre que acepto su oferta de alianza, pues estoy convencido de que si elfos y hombres luchan juntos de nuevo, ninguna fuerza podrá detenernos. El rey Edoar os indica que llevará su orden de caballeros a la sitiada ciudad de Erasar, donde se desarrolla la gran batalla contra los ejércitos orcos. La ciudad resiste la embestida del enemigo, pero sus defensas se debilitan. Dice mientras os entrega un pergamino enrollado y cerrado con el sello real. Dentro de cuatro semanas llegaremos allí y plantaremos cara a las fuerzas de la oscuridad. Lo he dicho, en un mes... No sé yo, ¿eh? Pero... Una vez terminadas las despedidas, el capitán Pendrys os acompaña hasta las murallas para desearos suerte en vuestro viaje de vuelta. Señor que dijo que no nos iba a ayudar porque bastante tenían con lo suyo. O sea, si es que aquí todos... Tengo para repartir para todos. O sea... El rey me ha otorgado el mando de las tropas que cabalgarán a Erasar. Te hice estrechando tu mano. Espero que volvamos a vernos, aunque sean lo más crudo de la batalla. Asientes y prometes que así será. A continuación, Miriel y tú os alejáis al galope de la plaza fuerte de Eradun. Durante jornadas largas como años, atravesáis las yermas extensiones de las llanuras grises. Hasta que al atardecer del décimo día, distinguís a lo lejos la inmensa explosión de verdor. Nada más ver el bosque de Salanest, una súbita alegría te inunda el corazón, pues has regresado a tu hogar. Al llegar al lindero del bosque, dejáis en libertad a vuestras monturas, que os han llevado con premura en tan fatigoso viaje. En silencio, os observáis partir a los corceles de vuelta a Stumland, antes de adentraros en la espesura bajo las últimas luces del día. Os volvéis con rapidez por los senderos Camino de la Capital, y te sientes reconfortado al hallarte de nuevo bajo la protectora frondosidad del bosque. Pero apenas recorréis unas pocas horas de viaje, cuando un chasquido resuena entre los árboles. Al instante, una flecha silba en el aire para clavarse a tus pies. Acto seguido, aparece entre la maleza una patrulla de arqueros elfos, que os rodea sin dejar de apuntaros con sus arcos. Recordemos que nuestro hermano quería matarnos. Todo bien. Te apresuras en presentarte ante los arqueros, que se muestran sorprendidos a ver que el príncipe ha regresado. Su líder, un elfo de largo cabello castaño, se adelanta para hablar con vosotros. No esperábamos encontraros aquí, señor. Dice con tono brusco, pero por cortés. No vais a acompañarnos hasta la capital. Tenemos terribles nuevas que daros. ¿Que vuestro padre casualmente ha muerto y vuestro hermano el que quiere mataros a la rey? Estaría bien. Preguntas por lo sucedido, pero los guardias se niegan a responder y os obligan a marchar hacia el sur. Vuestros acompañantes se muestran recelosos durante la jornada, sin dirigiros la palabra, y sus oscas miradas te inquietan sobre Valera. Sin embargo, decides aguardar hasta reunirte con tu padre. Al anochecer del día siguiente, distinguís por fin la ciudad de Lindanast, con las plataformas y puentes que penden entre los hartos árboles. Bellos ornamentos y filigranas engalanan las verdosas copas, aunque por doquier distingues penachos negros que ondean bajo la brisa. Un escalofrío recorre tu espalda al reconocer la señal de luto oficial que solo se dispensa ante la muerte del monarca elfo. Víctima de una súbita aprehensión, preguntas a los guardias por tu padre, exigiendo saber si sigue vivo o se ha muerto durante tu ausencia. A pesar de tu insistencia, los elfos se niegan a responder y te empujan en dirección al gran árbol, en cuya cúspide se halla el palacio real, morada de tu familia. Te dejas llevar a regañadientes, sintiéndote un extraño en tu propia casa. Sin duda, este no es el regreso que esperaba. Vale. Vale, esto ya lo... tal. Perfecto. ¿Cómo? Cada vez que tengas que dar tal... Ah, vale. Vale, nada. El primer paso tal, crear el personaje. Vale, ya lo tengo. Ya está. Puntuaciones de combate, tal, no sé qué... Esto ya está. En teoría... En teoría creo que podías coger... Si es como las otras veces... A ver... Creo que podía coger una más... Porque tenía lo de... A ver... Tenía dos. Una más que sume en la de rastreo y luego lenguajes para este otro. Supongo que siendo un tercer libro y continuando con el mismo personaje... No pone nada, pero... Pero en las anteriores sí que ponía que si estabas con el mismo, podías coger uno más. O sea, podías coger una... Una habilidad más. Tabla batalla de ejércitos. Hola. Durante la aventura puedes llegar a dirigir un ejército. En el libro se te indicará cómo rellenar esta casilla que aparece en tu hoja de aventura. Esta puntuación representa la fuerza de tu ejército, siendo cada unidad igual a 50 soldados. Habrá situaciones en que tu ejército se enfrente con una fuerza enemiga, dependiendo de tus decisiones. Como capitán... Tal... Vale. En este caso ir a la tabla que hay al final de esta sección y comparar la diferencia de unidades entre tu ejército y el enemigo. Entonces busca esa columna y tira un de 10 para mirar la tabla y ver cuántas unidades pierde cada ejército. Oh, Dios. Vale. No lo he entendido muy bien, pero... O sea, tiras un de 10. Ah, comparar la diferencia de unidades. ¿Y tirarlo un dado? No lo sé. O sea, cuando llegue el momento veremos lo que pasa, pero ahora mismo no lo entiendo muy bien. Vale. Ah, vale. Puntuación de ejército. Normal. Vale. Más 50. O sea, que sería aquí más... 50. Más 40, ya que no llega al siguiente valor. Vale. Aquí. Y tiras entonces para ver... Y obtienes un 8. Buscas el 8. Y ves que pierden 4 unidades y los otros 24. Vale. Vuelve a calcular entonces la diferencia... Buah. Buah. Vaya. Yo que sabéis que los combates es un momento de... Ah, qué bonito. Yo no quiero hacer nada. ¿Puedo ponerme otra habilidad más? O sea, es mi... O sea, es mi... Mi... Mi cosa. Porque mochila y la llevo a reventar de cosas. O sea... Pero... Mi duda es... ¿Me puedo poner otra? 1, 2, 3... 1, 2... Realmente, bueno... Podría tener ya prácticamente todas, ¿no? Pero... Oye, ¿puedo hacer como que de verdad...? O sea... No pone nada, pero... Pero es que llevo con el mismo personaje desde el principio. Pone algo de si juegas con... Ah, espera, espera. Es que si acabaste con el síntomas de eso, puedes usar tu personaje de entonces. Con sus puntuaciones, equipo y lista de palabras. Recuperar los puntuaciones. Creo que es que realmente es la única palabra que me queda que... Creo que no te ha echado la de orden. Y es que no pone nada de que me sume una habilidad más. Pues voy a jugar sin habilidad más. No sé, voy a jugar como está. Así que... Buah, pero... Pero el momento de... Batallas de ejércitos... Guay, ¿no? O sea... Uf. Uf. Bueno, venga, vamos a empezar un ratito. Porque ha sido como mucha información de golpe. Ese momento de... Combates de... Uf. O sea... No lo llevo, ¿eh? No lo llevo. Vale. Pues nada... Ahí vamos. La patrulla es custodia mientras avanzáis entre los blancos pabellones de Yona. Intercambias una inquieta mirada con Miriel mientras seguís el paso de los soldados hacia el gran árbol y compruebas la inquietud en los ojos de tu compañera. Numerosos rostros apesum... Ah, apesadumbrados os observan desde los puentes y plataformas, y un silencio ominoso acompaña vuestro paseo por la ciudad. Los soldados os guían por la escalera de espiral que asciende alrededor del tronco hasta el arco de entrada al palacio, donde otro grupo de guardias toma el relevo para escoltaros al interior. Nada más entrar en el salón real, el aire muere en tu pecho al descubrir a tu hermano Gornael, el que nos ha querido matar, sentado en el trono de madera de tu padre. La rubia cabellera del primogénito de tu familia se halla adornada por una diadema de plata, y sus ropajes azulados le dan el aspecto de un elegante mandatario. Sin embargo, una sonrisa de desdén estropea sus bellas facciones cuando alza la voz para saludarte. —Bienvenido, hermano —dice incorporándose del trono—, trágicas fueron las noticias de la emboscada en que murió tu guardia. Temíamos que tú también hubieses corrido ese haciago destino, por lo que me alegra comprobar que pudiste cumplir con la misión que te compendó el rey. Sabiendo que estás en grave peligro, optas por guardar silencio y dejar que el traidor se explique. —Por desgracia llegas demasiado tarde —continúa tu hermano—, nuestro padre murió hace unos días víctima de una repentina enfermedad. Acatando su último deseo, he heredado el trono, por lo que pronto seré nombrado nuevo señor de Salanest. —Qué casualidad, una repentina enfermedad. Vaya, veneno, ¿no? —¿Y qué sucedió? ¿Dónde está el resto de nuestra familia? Le increpas dando un paso al frente. —Me cae mal. —Sí, fue una trágica noche —explicaba Gornael, mirando a un lado sin hacerte caso. El rey fue víctima de una terrible fiebre, y a pesar de que luchó con valentía, no pudo vencer a ese mal desconocido. Murió mientras dormía, en paz, sin que pudiésemos hacer nada más que enterrarlo con todos los honores. Hace una pausa antes de seguir. ¿En serio? —Enloquecidos por la tristeza, los otros príncipes osaron acusarme, en el mismo sebelio, de haber sido yo el culpable de la muerte del rey. —Incluso Guisal, nuestra querida hermana, me llamó asesino y aseguró que yo lo había envenenado. Llevándose una mano a la frente, cierra los ojos fingiendo pesar. Ante estas injurias ordené que fueran encarcelados, ya que sus mentiras eran fruto de algún maleficio, plan de nuestro enemigo, que mediante algún engaño ha sometido su voluntad. —¡Asesino! Saltas, incapaz de controlar tu rabia al oír sus palabras. Con un rápido movimiento, desenvainas tu espada llama de plata. No es llama de plata, es fuego de plata, pero bueno. Cuyo filo reluce azulado bajo las tenus antorchas. Pero tu cometida es frenada por los guardias reales, que se interponen en tu camino y te reducen con facilidad. Superados en número, Miriel y tú sois desarmados, mientras Gornael se escandaliza ante tu actuación. —¡Llevadlos a las catacumbas! —ordena con gesto airado. —¡Que sean encerrados junto al resto de traidores que se han levantado su voz contra mí! Antes de que pueda reaccionar, un guardia te golpea en la nuca. Un relámpago cegador sacude tu cabeza mientras caes de rodillas y la oscuridad lo llena todo a tu alrededor. Paso al 50. Bueno, estrenamos. Sabéis que yo siempre voy apuntando todo, porque si no, llega un punto que me pierdo y falta que tenga que ir al 50, esté hablando, haya hecho así y de repente diga, ¿dónde tenía que ir? Entonces, por eso siempre apunto todo, porque si no... ¡Uy! Vamos a empezar a que pasen cosas de estas. Porque en el otro, si os acordáis, se hacía pequeñita todas las veces que pasábamos de página. Llegó un punto que dije, paso. Pero es que si se va a hacer gigante, pues ya molesta un poco más. Pero bueno. Despierta sobre un frío suelo de piedra. Incorporándote con dificultad, te acaricias la dolorida nuca mientras compruebas que te hallas en una celda sumida en penumbra. Una puerta de madera reforzada es la única entrada, por cuyo ventanuco barrado se filtra la difusa luz dorada de afuera. Te asomas a la abertura y descubres un pasaje de paredes de roca, alumbrado tenuamente por antorchas. Se trata de las mazmorras, el complejo de túneles que hay bajo Lindanast, donde son encerrados los enemigos. A pesar de haber crecido en Lindanast, la prisión no solía utilizarse desde los días antiguos, por lo que apenas habías bajado a las mazmorras alguna vez siendo niño. Sobrepasado por los acontecimientos, te recostas en la pared y tratas de calmarte. No tienes duda de que la locura se ha adueñado por completo de Gornael, o quizás su inmensa ambición la ha llevado demasiado lejos esta vez. De cualquier modo, no puedes permitir que lleve tu pueblo a la destrucción, por lo que estás dispuesto a escapar y hacerle pagar sus fechorías. Decidido, te llevas la mano al costado buscando tu espada. Momento en el que te percatas de que fuego de plata te ha sido arrebatada, al igual que el resto de las posesiones que llevas en tu mochila. Obviamente, ¿no? No borres tal, pero no puedes utilizar ninguno, a no ser que logras recuperarlos. Vale, fuego de plata. Es que yo tengo puesto... Ah, ahora sí, fuego de plata, me encanta. Aquí que pone fuego de plata. Y... Antes puso no sé qué otro nombre. O sea, bueno. Esta España tal, vale. Defensa por escudo. ¿Conservas los efectos objetos especiales? Pues yo tenía a fuego de plata como objeto especial. Y no tengo nada más de objeto especial. Tan solo vestido con tus ropas de cuero verde y las botas altas, examinas la celda y compruebas que está completamente vacía, a excepción del sucio catre que ocupa uno de los rincones. Pasan minutos largos como días, hasta que escuchas unos pasos en el pasillo. Al instante te apresuras a mirar por el ventanuco para descubrir un soldado elfo que se pierde tras un recodo. Una vez hace el silencio, observas de nuevo la celda, buscando una forma de escapar. Pero la puerta es recia y solo alguien de gran vigor podría forzar las placas de metal. Compruebas que en el catre tampoco hay nada útil, por lo que sigues meditando como salir de tu prisión. Eh... Acabo... O sea, acabo de empezar. ¿Cómo puedo tener una palabra? No, no entiendo nada. Voy a intentar hablar con el guardia, ¿no? O sea, es lo más lógico de momento. No pierdo nada por decirle, oye... No sé. No sé. Das un grito y atraes la atención del guardia, que aparece por el pasillo y se acerca a tu celda. ¿Qué pasa? Pregunta malhumorado. Si tienes hambre tendrás que esperar. El rey ha dado orden de no proporcionarte alimento o agua durante unos días. Si le dices que no quieres causar problemas, si le suplicas un poco de agua, si le increpas llamándole a tu cobarde y traedor. Esto no va a hacer absolutamente nada. Vamos a intentar ser amiguitos. O sea... Aunque me gustaría, ¿eh? Insultarle y llamarle de todo. Pero es que... Con decirle hasta luego. Te deja ahí encerrado y ya está. Aceptas tu castigo asegurándole al guardia que no quieres causar ningún problema. Él la siente en silencio y se da la vuelta para seguir con su ronda. De modo que te encuentras de nuevo en la soledad de tu celda. Sin embargo, rechazas darte por vencido y buscas una forma de escapar. ¿Para qué me sirve el esconderme debajo de la puerta? Debajo de la cama. O sea... Voy a hacerlo. No es porque yo qué sé. Igual me sirve de algo esconderme debajo de la cama. Te deslizas bajo el maloliente catre para esconderte. Es un burdo plan, pero esperas que el guardia no te vea y piense que de alguna forma has logrado escapar. Bueno, puede ser. Aguardas durante largos minutos hasta que los pasos de bota resonan por el corredor. Entonces el guardia se detiene ante tu puerta y una exclamación de sorpresa se escapa de sus labios. ¿Cómo puede ser? Oyes que pregunta en el pasillo. El prisionero ha oído. El rey me matará por haberlo dejado escapar. Acto seguro se apresura a usar las llaves para abrir la puerta y entra en la celda blandiendo un puñal hacia la cama bajo la que te escondes. Sal de ahí o juro que te mataré. Dice mientras se acerca. A pesar de no haber logrado engañarle, sales de tu escondite con rapidez y le atacas con los puños. Por desgracia, el guardia evita tu acometida y te hiere con su arma. Te sobrepones al dolor y te abalanzas sobre él para evitar que dé la alarma ya que esta puede ser tu única oportunidad de escapar. Mira, voy a mirar lo que pasa si soy derrotado. Entiendo que la aventura se acaba y ya está y ya está aquí. Pero es que obviamente... Pues ya está, ¿no? O sea... Vamos a ir directamente al 38. Vamos a hacer como que hemos ganado. Sabéis que si lo puedo evitar voy a intentar no hacer combates, a no ser que sea lo de los ejércitos estos que voy a intentar hacerlo. Pero los combates es que es absurdo. O sea, yo quiero ver la historia. No estar tirando dados 20 horas. Con un último puñetazo derribas al guardia y cae inconsciente al suelo. Sin perder un segundo, te agachas para registrar sus ropas. Sin que hayas nada de valor a excepción del puñal. Bueno, pues mira... De dos puntos en dos puntos. Es que es genial. Aún así es mejor que ir desarmado por lo que lo guardas a la espera de conseguir una espada. Observas el cuerpo del elfo y maldices en silencio a tu hermano por obligarte a derramar la sangre de los de tu propia raza. Niegas con la cabeza y no piensas más en ello. Por lo que emprendes un rápido pero sigiloso avance por el corredor. Igual está guay intentar buscar si está tu compañera allí. El pasillo de piedra iluminado por antorchas de danzantes llamas pasa junto a unas escaleras que se abren a la pared norte y suben a un nivel superior. Estás convencido de que Miriel y el resto de prisioneros están encerrados aquí abajo pero dudas entre buscarlos o salir de la mazmorra cuanto antes. Eh, no tío, voy a buscar al resto. O sea, que también la cosa es que... Hola, el señor tiene las llaves. ¿Igual estaría bien haberlas cogido? Entiendo que el señor ha sido inteligente y las ha cogido. Avanzas por el pasadizo hasta un recodo. Te asomas con precaución para ver a un guardia que se acerca sosteniendo una antorcha. El soldado avanza distraído y no tarda en llegar a tu posición. Buscas un lugar donde esconderte cuando descubres una argolla de oxidado hierro que cuelga del techo del pasadizo. Eh, voy a lanzar el puñal. O sea, ahora solo falta que me hagan hacer una tirada y la cague. Ah, que me lo van a hacer. Tras sopesar el puñal en tu mano, lo arrojas directo al cuello del soldado en cuanto éste aparece por el recodo. Ah. Eh... Eh... Y no me lanza, maravilloso. Vamos a recarajar. Cinco. Eh... Creo que no la paso. Porque... Cinco... Ah, bueno, sí, tengo agilidad. Diez. Maravilla. Agilidad, diez. Vale. Pues... Pues muy bien. Eh... La cosa es, señor, recupera luego el puñal. Gracias. O sea... Tu disparo es certero y el soldado cae muerto con el puñal atravesado en el cuello. Acto seguido, extraes el arma y compruebas que nadie ha oído el ruido. Gracias. Por lo menos, es inteligente que digo, yo estés capaz de dejarlo ahí. Si te apresuras por el pasillo, si cargas con el cadáver y lo ocultas... Eh... Creo que va a ser la idea lógico. Vamos a intentar ocultar el muerto porque luego pasa como... No sé si en algún momento vosotros habéis jugado al comandos. Tiene más años que yo, creo, ese juego. Pero era de... Ese momento de... No dejes muertos por ahí porque los ven y dan la alarma. Vale. Cargas el pesado cuerpo del guardia hasta un apartado rincón bañado en sombras. Dejas caer el cadáver y registras sus pertenencias sin encontrar más que su espada. Bueno, oye. Sin perder más tiempo, sigues por el pasillo. A una mala ya tenemos espada. Venga, va. Vamos recuperando cositas. Avanzas por el corredor con la espada en la mano hasta que llegas a una pequeña sala. Eh... No tengo la palabra alarma. Ojo, que vamos bien. Que lo de esconder el muerto era buena idea. Lo he dicho. Mucho tiempo jugando al comandos. De hecho, ahora que lo he dicho, ahora me apetece volver a jugar, tío. Juegazo. Que era el comandos. En el interior de la sala hay un guardia sentado en un rincón que parece dormir placidamente. Desde donde te encuentras, dudas entre cruzar en silencio la sala hasta el pasadizo del otro lado o quizás saltar sobre el soldado y eliminarlo antes de que se despierte. No sé lo que me apetece. Es que yo diría de matarlo, tío, pero... Voy a matarlo. A ver, es que estoy matando a un mogollón de gente, tío. Pero es que... Si se despiertan y todo el rollo pueden dar la alarma. Apenas das un par de pasos dentro de la sala que el fino oído del guardia le alerta de tu presencia. El soldado se levanta de un salto desenfundando su espada con un rápido movimiento. Defensa, resistencia, 5. Ataque 7. 7 prácticamente a mí no me va a dar a no ser que saque un 10. Porque si no, no me da. Voy a tirar yo. Venga, voy a hacer como que tal. Voy a hacerlo un poco bien. Limpiar. Voy a hacerlo así. ¿Cuánta defensa? 5. Es que no le estoy dando. O sea... No le doy y no le doy. ¿Qué pasa? Que va a dar la alarma. No me entiendo. Vamos a hacerlo bien. Va, como no tengo mucho ataque, pues... No la... No voy a... Haga... Haga... Dura más de 3 asaltos. Venga, vamos a hacerlo bien. Porque es que tengo ataque 5. O sea... Para darle en la defensa... O sea, tendría que sacar... 7 al menos para darle solo. 7. Y de 8, 9, 10... Para darle... O sea... Buf. Venga, va. Voy a... 56. Voy a ser... Y voy a dar la alarma. O sea... A ver. Me lo estaba viniendo a venir, eh. Pero... Aquí... Mira, voy a hacer como que sí que les venzo a todos. Ya está. O sea... Es lo que hay. Pero... Tengo la palabra alarma. Eh... Un lápiz mejor para apuntar las palabritas. Que no me apetece apuntarlas en... Para que veáis que más o menos... Aunque me esté saltando los combates, soy medianamente legal. Y sé que... Pues que no puedo vencerlos. O sea... Es lo que hay. Vale. Acabas con dos enemigos y te enfrentas al último guardia. Tras una cruenta lucha, te hundes... Le... Te hundes, sí. Le hundes el puñal en el estómago. El vigilante cae al suelo mortalmente herido. Pero aún con un soplo de vida. De vida. Le arrebatas la espada. Ya la tenía. Y decías que hacer a continuación. Pues los gritos de los soldados resuenan por toda la mazmorra. Voy a intentar interrogarlo. O sea... Sé que la voy a cagar. Pero lo voy a intentar interrogar. Colocas el filo de tu espada sobre el cuello del guardia, instándole a que te diga dónde tienen encerrados a Miriel y el resto de prisioneros. Tu amiga está en una celda al final de este pasillo. Dice entre jadeos y señala el pasadizo que lleva al este. Los otros prisioneros están encerrados en las celdas que hay al sur. Es capaz de articular antes de que la vida la abandone y quede muerto sobre el suelo de piedra. Eh... Me irá por el este. O sea... Voy a apuntarme que al sur están... Familia. Sur, familia. Y me irá al este a por Miriel. O sea, creo que Miriel me va a ser mucho más útil que mi familia. Entiendo. Por mucho que sea mi tal, mi hermana no creo que me pueda ayudar a hacer mucho. O sea, que... Me irá por Miriel. Eh... Aquí. Te adentras por el angosto pasadizo que lleva al este. Y caminas pegado a la pared de piedra, alerta a cualquier sonido. Avanzas durante una decena de metros, cuando dos guardias elfos aparecen por el fondo. Vestidos de cuero negro y armados con espadas. ¿Por qué no te has puesto la ropa de los muertos? Y hubieras aparentado ser un guardia. Dudes que hacer, pues el pasillo mide poco más de un metro de ancho. De modo que no hay forma de esconderse. Alzas la mirada y piensas que quizás puedas encaramarte entre las paredes. Y refugiarte entre las sombras del techo. Pues obviamente me voy a intentar ocultar en el techo y la voy a cagar. Y si a una mala me caigo de encima de los señores. Con un ágil movimiento saltas apoyándote en una pared de piedra. Y tratas de alcanzar el techo del pasadizo. Y por poquito, porque tengo 10 de agilidad. Saco 14. Ya no sé ni lo que estoy haciendo. Aquí. Saco 14. Pues tengo éxito. Me escondo. Me escondo cual araña. O sea, ahí. Apoyándote en un lado te impulsas para alcanzar el techo del pasillo. Donde te quedas suspendido con una pierna apoyada en cada pared de piedra. O sea, estoy en plan película. Así, en plan, viéndoles pasar y yo enganchada. Así. En tensión, aguardas mientras los soldados pasan por debajo de tu posición y se alejan de tu presencia. A continuación, te descuelgas al suelo y te apresuras en tu búsqueda. Pero, a ver, majo, que no tienes llaves. Sigues avanzando por el pasadizo hasta una verja que cierra una pequeña celda. Al otro lado de los barrotes ves un calabozo en el que yace un orco. Sin duda, un prisionero capturado tras la batalla contra el ejército de dragones. La criatura parece malherida con un parche cubriéndole el ojo y un vendaje ensangrentado alrededor del brazo derecho. No, no me voy a acercar al señor. No porque me da que se va a poner a dar voces, a decir que le saque de ahí. Y no, a mí me ha dicho que al final del pasillo. Ya está. Me podría haber perdido algo importante. De hecho... Uf... Me ha arrepentido. Voy a hablar con el señor. O sea, que puede que la esté liando mucho, eh. Puede que la... Voy a tachar esto. Puede que la vaya a liar muchísimo. Pero también puede ser que sea un buen aliado. Ahora que me doy cuenta. Va. Doscientos noventa y cinco. Vale. Verás, déjame... Limpiar. Lanzar. Nueve. Si sacas uno o dos, tal. Vale, si sacas tres o más. Tras asegurarte de que no hay ningún guardia en el pasillo, abres el seguro de la verja y entras en la celda. ¿Por qué no puedes hablar desde fuera? Al oírte, el orco se escabulla a un rincón y gimotea asustado, cubriéndose el rostro con las manos. Tengo habilidad en lenguajes. Tengo habilidad en lenguajes. Usando un dialecto orco tranquilizas al prisionero y le haces varias preguntas. La criatura balbucea incoherencias, aunque entre sus guturales sonidos consigas entender que durante la batalla fue herido y hecho prisionero. En un principio los elfos le trataron bien, pero desde hace unas semanas sus captores han cambiado y ahora se ensañan con él a base de golpes y torturas. Malditos elfos chillan tres hoyozos, pero ya no se burlarán más de nosotros, ¿o no? Cuando sus bosques ardan y matemos a sus mujeres y niños ya no serán tan orgullosos. Las ciudades humanas del norte ya han caído y solo es cuestión de tiempo de que este maldito lugar sea arrasado también. Con un rápido gesto colocas la espada en la garganta del orco y lo obligas a callar sus amenazas. Al hacerlo descubres un collar de hueso que cuelga de su cuello. Con la punta de tu arma le quitas ese objeto y lo examinas con curiosidad. Se trata de un macabro adorno manufacturado con pequeños huesos de niños humanos. Si quieres puedes quedarte con este objeto. Pues sí, obviamente. A mí si me das la opción vamos a rapiñar todo lo que se pueda, ¿no? A ver, vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a ponerlo en objetos especiales, yo creo, ¿no? Collar de orco. Vamos ahí. Después abandonos al prisionero y sigues corredor hacia el este. O sea que realmente es que al final me he ido al 12 igual. O sea, pues me ha venido hasta bien. Tengo un collar de orco. Unos pasos más allá y llegas a una nueva celda. Al... Uy, me he perdido. Al acercarte a investigar, una descomunal figura se abalanza sobre los barrotos y brama con rabia alargando sus poderosos brazos en un intento de agarrarte. Te echas atrás y compruebas que se traza de un troll. Grande, musculoso y de correosa piel grisácea. Que no luge... Que no luge con odio al observarte con sus estúpidos ojillos negros. Ay. De pronto se te ocurre una arriesgada idea. Si le veras al troll, este creará tal escándalo que te proporcionará una perfecta distracción mientras tú buscas a los prisioneros. ¿Por qué no? Vamos a sembrar el caos y la destrucción. Y encima tengo tos. Maravilloso. Ay. Y me pica la nariz. Voy a beber agua. Tira un de 10. Vale, maravilloso. Eh... Ahí vamos. Limpiar. 7. Si sacas 3 o más, sigue leyendo, vale. Quitas el cerrojo que bloquea la verja. Y te apresuras en alejarte por el pasillo hacia el este. A los pocos segundos el troll se abalanza sobre la puerta y sale al pasillo emitiendo un terrible, un tremendo bramido que resuena en toda la prisión. Huyes a la carrera mientras escuchas los gritos de los guardias que acuden a ver qué sucede. Al momento estalla la lucha, oyéndose el tintineo del acero y los salvajes alaridos de la criatura. Bien, pues se tenía esa alarma, la borro. Por eso prefiero ponerlo en lápiz porque así tacho y tal y ya está. Espada a mano, te alejas por el subterráneo. Vamos a causar caos y destrucción. El pasillo sigue unos metros hasta que gira un recodo hacia el sur, donde te encuentras con una celda cerrada en la pared opuesta. Te acercas a la puerta de madera cuando escuchas unas voces a tu espalda. Se tratan de varios guardios que se acercan por el pasillo del oeste. Debes tomar una decisión con rapidez. Hemos venido a jugar. O sea, de frente, ¿no? Aquí no... Aquí no hay miedo. Ahí. Vale. Abres la puerta y te ocultas en la celda con rapidez, justo antes de que los guardias aparezcan por el pasillo. Una vez te aseguras de que ha pasado el peligro, te das la vuelta para examinar la celda en la que te encuentras. De las paredes de piedra penden grilletes de hierro oxidados por el paso del tiempo. En un rincón oscuro, encadenada de pies y manos, permanece postrada una figura, cuya larga cabellera rubia le cubre el rostro. El prisionero yace cabizbajo, vestido con ropas sucias de cuero verde y sus brazos inertes muestran el roce inmíxera y corde de las cadenas. A pesar de la penumbra, reconoces al instante a Miriel y corres a arrodillarte a su lado. Abrazándola con cuidado, le alzas la cabeza para examinarla. Los ojos azules de la muchacha se abren con dificultad y pasan largos segundos hasta que el brillo de la consciencia ilumina su mirada. Tengo curación. Si es que yo da apoyo todo el este, o sea, en vez de cogerme todas las habilidades de daño, yo me he cogido curación, fauna y flora de entrada, rastreo y lenguajes. Si es que soy un support. Usas tus conocimientos para aplicar una cura de emergencia a tu amiga. A los pocos minutos la exploradora recupera la conciencia y consigue incorporarse. Tras saludaros con un efusivo abrazo, utilizas tu espada para liberarla de los grilletes. Gracias, dice ella acariciándose las doloridas muñecas. Pensé que mis días terminarían en este oscuro lugar, pero veo que nuevamente tu buena fortuna te sonríe. No hay tiempo que perder, respondes echando una nerviosa mirada al pasillo. Los guardias patrullan la mazmorra y no tardarán en descubrirnos. Apenas acabas de decir esto, que una voz escucha a tu espalda. ¡Alto, quitos los dos! Te das la vuelta para encontrarte ante cuatro guardias armadas con espadas que entran en la habitación dispuestos a apresarlos. Rápidamente, Miriel agarra una gruesa cadena y se sitúa a tu lado para hacerles frente. La lucha está allá en la pequeña celda y te encuentras defendiéndote de las acometidas de dos soldados mientras Miriel lucha con los otros dos. Obviamente, sabéis lo que voy a hacer. Vámonos para allá y no sé por qué he puesto 98 en vez de 93, pero cosas. La lucha termina con los cuatro guardias caídos a vuestros pies. Miriel deja la cadena y toma la espada de uno de los soldados muertos. Al momento salís juntos de la celda para continuar por el pasillo hacia el sur. Seguido por Miriel avanzas por el corredor hasta una amplia sala, con numerosas mesas repletas de espadas, arcos y flechas. Tras comprobar que no hay nadie en su interior, entras en la armería donde descubres sobre uno de los muebles tu mochila y el resto de tu equipo. Te apresuras en recuperar tus posesiones, pero compruebas desanimado que la espada a fuego de plata no se encuentra entre ellas. Vale. Con rapidez examinas los objetos y armas que abarrotan la sala, mientras Miriel se hace con un arco y se cuelga del hombro una aljada repleta de flechas. No tengo la palabra, así que... Uno. No sé hasta qué punto eso es bueno. 286. Hombre, también... Bueno, es verdad que si tienes alarme, te suma cuatro, entiendo que cuanto menos saques, mejor. Vale. Encuentras cosas. Puedes quedarte con los que quieres, pero recuerda que no puedes llevar tal. Una vez equipados... Vale. Creo que lo voy a dejar aquí, o sea... Ya estoy equipada, he encontrado a Miriel para lo que nos sirve. Bueno, al menos nos ha quitado dos guardias de encima, que para el caso, en un combate en el que no lo iba a hacer igual. Pues bueno, pues mira. Pues la niña ha hecho cosas. Yo que sé. Lo dicho, creo que lo voy a dejar por aquí. Llevamos 41 minutitos, ni tan mal. Así que nada. Ahora en cuanto pueda. Bueno, ahora en cuanto pueda. En otro momento, cuando pueda, seguiré grabando. Más que nada por eso, por no hacer los vídeos demasiado largos. Tampoco sé cuánto va a durar esto, porque realmente creo que el más largo fue el anterior. Me parece. Pero lo dicho, por ahora, ni tan mal, ¿no? O sea, nuestros malos han venenado a nuestro padre. Tienen cerrados a todo el mundo. Y caos y destrucción. Porque cosas. Pero bueno. Nada. Vamos a hacer por aquí un poquito de spam. Recordaros que abajo tenéis el enlace a todas las redes sociales. Que seguir es gratis. Pero también si tenéis un Amazon Prime y os apetece dejarlo por Twitch, pues agradece. Y nada, pues que seguiremos en el próximo vídeo. Veremos por dónde va esto. Veremos si no nos matan antes de salir de las catacumbas. Y nada. Pues simplemente me queda deciros que espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo. Y hasta luego.